¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy estamos con ustedes aquí en un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo crear una plantilla personalizada para que puedas enviar tus correos en Outlook o en Hotmail. Para ello nos vamos aquí a la opción Mensaje nuevo. Aquí agregamos el contenido que va a tener esa plantilla. Elegimos el tipo de letra. Distinguido señor, mediante el presente correo a nombre de nuestra compañía queremos agradecerle inmensamente por la confianza en nuestros productos y servicios y por supuesto si necesitas ayuda siempre estamos disponibles para ayudarte. Un abrazo. Entonces esto lo voy a convertir en plantilla. Ya está con el color. Copiamos. Nos vamos a estos tres puntitos y aquí nos vamos a la opción que dice Mis plantillas. Estando aquí en Mis plantillas, de hecho ya tenemos algunas, agregamos plantillas, agregamos plantilla, copiamos el contenido y aquí en título lo dejamos ahí, guardamos, cerramos, voy a descartar este mensaje y cuando quiera enviar un mensaje nuevo, aquí mensaje nuevo, elegimos el destinatario y simplemente nos vamos aquí nuevamente a Mis plantillas. Ahí está la plantilla. Damos un clic y ya tenemos. Distinguido señor, aquí podemos agregar y ya tenemos listo nuestro mensaje, solamente faltaría agregar el asunto y enviarlo. Bien, como siempre amigos, tutoriales simples y sencillos aquí a través de su canal. No olviden suscribirse, compartir el video, dejar sus comentarios y aquí estamos para subir más contenido. Gracias, hasta un próximo video.